Muy buenas a todos, aquí estamos en Tower Force Tension Y es que, bueno, me junté con los amigos Sí, nos echamos una partidilla a cosas raras De vez en cuando nos da para probar cosas Y a través de un programita en el cual nos permitía jugar A un solo juego todos juntos Que es el local Y normalmente necesitarías estar conectados Pues de manera cercana o jugando en el mismo PC Pues en esta ocasión pudimos hacerlo cada uno Desde nuestra casa y nos echamos unas buenas risas Probando este juego De hecho, me voy a echar un poquito para el lado gente Ya os digo, fue Fue un día buen ardo, fue un día buen ardo En el que nos echamos muchas risas, aquí lo tenéis Tower Force Tension, así que os voy a dejar con un ratillo Solo, ¿vale? Un ratillo Unas pequeñas partidillas que nos echamos Tener en cuenta que prácticamente no sabíamos jugar Uno de ellos Lo conocía y así que lo tenía Y los otros dos, pues simplemente aprendimos a jugar En ese momento y bueno, pues Ya está, le echamos ahí las risas No me enrollo más, así que os dejo Con un ratillo de risas Espero que os guste, adiós No consigo saltar, tío Salta 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 Sabía yo que iba a venir, espera Es que yo no tenía, tenía que ir Uy, que putada Uy, que no tengo flecha Está sin flecha, Mike, está sin flecha Uy Quítaselas tú Ay, ay, que putada Me las ha quitado Y volé un par de flechas Y cuando voy a ir a por ella se la lío Joder Me la ha devuelto Uy Ven aquí, cerdo, baja No Qué más, voy a ir a por ti, me da igual Ay, va, qué cerdo, tío A bocajarro Pero es que mira, le he tirado yo Mira, mira ahora cómo sale ¿Ha visto que le ha tirado? Tú has apuntado abajo y yo te prendo No, es que no ha salido No ha llegado a sal No ha llegado a... ¿Ahí? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah, bueno, 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 digo Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es ese cofre enorme, chavales? Y se lleva la buena Y la buena se lleva el Mickey Cuidado, Mariani, cuidado, Mariani ¡Oh! Se la ha quitado Uy, Mariano Que no tiene flecha ¡Que no tiene! ¡Que no tiene! ¡Ah, bueno! ¡Qué mierda! ¡Momento de detección! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Joder! ¡Uy! ¡Qué bola, ¿no? ¿Se quitará? No, no se quita Tomar por culo ¡Tira, tira, tira! ¡No! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tíralas! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Caca! ¡Calla! ¡Calla! ¡Ay, voy, 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 voy! ¿Qué pasao? ¡No! 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 ¡No tenía otro buenísimo el perro! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡No falta aquí el Raúl! ¡Tío! ¡Seguro que tenía mando! ¡Uy! ¡Que hijoputa! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Mariano! Te pillo. No, Mariano. No, Mariano. Toma. Enriete, cabrón. Sí, 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 sí. Mira el puto Mike cómo va, eh. Estoy muy fatal, macho. Voy volao. Sí. Puyo otra vez. Sí. ¡Venga, coño! No, 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 no. Para mí, para mí. ¡No, no, no! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Sí! ¡Ya ha salido la barra! ¡Qué suerte! Te ha salvado la barra, tú. Tío, pero cómo me has matado a mí, cabrón. No entiendo cómo me has matado. ¡Ah! ¡Se ha quedado sin flechas! ¡Se ha quedado sin flechas! ¡Estas son listas mías! Ven aquí, Mariano. ¡Qué perro! Te tengo que matar. ¿Qué le ha pasado? Me has explotado. Está bomba. Fíjate en todo lo que tengo aquí. Una metralleta. Escucha. Ten cuidado. Que no te coja la altura. Y... Y te va a metrallar. Solo te digo eso. ¡Ay! ¡Hijoputa! Ahí, ¿no? Se ha hecho muy limpito, eh. Se ha visto ahí. Ha hecho muy bien, eh. Profesional. Sí, 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 sí. ¡Ay! Lo primero de eso ganas. Sí. ¡Lo ha pillado! ¡Lo ha pillado el vuelo! ¡Ah! ¡Pero qué fuerte! ¡Hola! Era el vuelo que le cogía el vuelo, eh. Ahí he pillado una. ¡Oh! ¡Qué! ¿Qué habéis hecho? Un duelo, un duelo al amanecer. ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Me lo han dado y me lo han quitado! ¿Qué ha sido esto? ¡Os habéis matado! ¡Me han sido engañados! ¡No! ¡Qué perro para arriba! ¡Por el culete! No te lo esperaba para arriba, ¿eh? No, para arriba no, la verdad. ¡Toma! El dash, el dash era lo que me ha pillado, el primerito. ¡A puntito, eh! ¡A puntito hasta la cosa! No he utilizado el dash ese jamás, tío. Pues eso está muy bien para moverte, esquivar y para coger al vuelo. Te viene la flecha y lo coges. Ya, pero que no reacciono yo, tío. A eso no reacciono yo, tío. A partir de cierta das cuesta. No, cabrón, es que habéis jugado a esto... Que no, hombre, que no. El único... No, a esto no. Pero que yo no juego normalmente, ¿eh? A lo mejor vosotros habéis jugado muchísimo más a estas cosas, tío. Normal, ¿no? Eso es una excusa, Mariano. Bueno, ¿qué? ¿Lo dais o qué? Sí, claro. ¿Otra pantalla? ¿Distinta o...? Sí, sí, sí. Vete a cambiarme. Vamos a tener... Oye, está cubriendo alguien, eh. Vaya niña, deja a tocar. Yo no estoy tocando nada. ¿Qué bien de esta? ¿No toca nada? Uy, mi mando acaba de vibrar. Estaba tocando. Vale, me gustan las vibraciones. Eh, las flechitas que te has cogido, eh. Locas. Muy rica, eh. ¡Fíjate! 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 Toma por culo. Que no me fijan, Mariano. Que estaba ahí acá. ¡Qué mierda! Me voy a acostumbrarme a disparar para abajo y para arriba. Es que no sabía salir de ahí, tío. Pero ¿y cómo subes ahí arriba, tío? Es que no sé. Saltas contra la pared y se engancha. Ahí, ¿dónde estoy? Mira qué bien. Un escudito. Guapa. Mira qué bonito es esto. Guapa. ¡Ay! Toma, Mariano. ¡Ay! ¡Ay, va! ¿Qué es eso? El hijo de puta. Se las coge todas al cabrón. ¡Eh, eh, eh! ¡Chau! ¡Ah! A ver, a ver. ¿Dónde estáis aquí? ¿Dónde estáis? Ahí estáis aquí. ¡Automán! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Me ha aparecido por otro lado. No he visto eso. Mira lejos, eh. Que aparece por todos lados. ¡Al vuelo! ¡Oh! Toma ya. Sí, me ha pegado la gaza. Faita flechita en el culete. ¡Al límite! ¡Al límite, eh! ¡Limitrado! ¡Pure aim! No soy capaz de matarlo, chulo. ¿Qué pasa ahora? ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, que me mato yo solo! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué lagazo, tío! ¡Uy, esa flecha! ¡Uy, esa flecha! ¡Qué poco te ha faltado! Tío, ya sabes, Mariano ahí abajo y le toma el millón. ¡Va, tío! ¡Buenarla, buenarla! Si se quitaba eso, tío. Joder, yo digo, ¿y cómo coño subo, tío? Me había que romperlo con una explosiva. No me ha hecho un miguel. ¡Uf, lagazazgo, lagazgo! ¡Uf, lagazazgo! ¡Venga, coño! Es que me he ido a por la flecha, ¿eh? Está dominando, José, ¿eh? Ya, ¿por qué mi vida era esto tanto, tío? No, no está así, ¿eh? Poca broma con esto, ¿eh? Toma. ¡Y ahora! ¡Ay, que te has quedado así! ¡Te has quedado así! ¡Toma! Estaba dando al chip ahí como un cerdo. Las tenía todas detrás. No puede matarnos, ¿eh? No lo es. Toma. ¡Qué hijaputa! ¡Uf, lagazgo, lagazgo! ¡Uf, lagazgo! ¡Uf, lagazgo! ¡Uf, lagazgo! ¡Uf, lagazgo! ¡Ay, me ha pisao! Me ha pisao. Estaba esperando a que me tiraras la flecha, tío. Pero ya que me lo llegues a coger. Que me iba a tirar ahí. ¡Vamos, Mariano! ¡Que tienes acudo! Toma por culo. No, no, que he cogido una, ¿no? ¿O qué? Sí, has cogido una. Has cogido de verdad una flecha justo al caer. Justo. Justo, justo. ¡Voy bajo! ¿Qué haces tú? ¡Ay, me ha caído! ¡Me ha dado el caer! ¡Qué perro! Ha sido una muerte de reflejo. ¡Ay! ¡Justo ahí! ¡Ay, ya ha ganado! ¡Claro! ¡Nos ha zumbado, tío! Hacemos equipo, ¿no? Hay que zumbarle. Los dos contrae. Los dos contrae. Vamos a zumbarlos. Está muy divertido este puto juego, tío. Venga, venga, venga. Que va a pillar, va a pillar. El problema es que yo no consigo subir bien, tío. Hazte ahí unas pruebecitas. Hazte unas pruebas, Mariano. No te mato. ¿Qué? Pa' mí. Tira otra. No le mato. Me ha arrepentido de tirarla. ¡Ay, qué cabrón! El Mariano, me la ha liao. Estamos volando. Y me pongo a volar, tío. Pero bueno... La primera falla y sigue viniendo, pues... No se engancha la pared nunca y para una vez que no se tienen que enganchar... Te mato. Ni aposta. ¿Tú qué? La polla. ¿Dónde estoy? Me he churruscado, tío. Me he quedado pillado ahí arriba. Nos hemos churruscado. Yo creo que te he matao. Te he pisado, yo creo, eh. Increíble. No, no, no. Ah, sí. Me ha pisado. Me ha pisado el Mariano. Le he pisado. Eh, sois unos cabrones, eh. ¿Estáis haciendo la envolvente? Uy, que viene, que viene. ¡Hijoputa! Toma. ¿Hola? A los dos. Oye, cuando sale la cosa hay que ir a por el ejudo, ¿no? Si no, nada, claro. Si no, pillas. Hay que pasar por encima para cogerlo. Hay que cogerlo, claro. Vale, vale. Sí, sí. No me he dado cuenta. Tranquilos. Esa flecha es mía. Esta rosita que me gusta. ¿Te has matado solo? Pero si antes nos ha matado. Ay, 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 que no tengo flechas. Uy, madre. ¡Ay, gracias! Le quería pisar. Lo ha dado ahí un milagro. Te he pegado ahí un este, ¿no? Ha quitado una muerte. Ha quitado una muerte. Pero bueno... Esto está aquí. Ay, ¿qué ha pasao? La gasta, la gasta. ¡Boo! ¿Y ahí? ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué hijoputa! Me la... Que tenía las bombas, tío. Yo le he matado a él y tú me has matado a él. Y... Vale. Ha cogido las bombas. Me ha matado el perro. Está rata, está rata. ¡Uy, madre! ¿Cómo iba eso? ¡Ay! ¿Pero qué pasa? Se ha matado solo. ¿Pero por qué han salido tres flechas, tío? Ahí va. ¡Pum! ¡Pum! Pero mira la flecha. ¡Ah, no! Que no era esa la flecha. ¿Pero qué he hecho, tío? Has tirado una flecha para abajo y te ha caído desde el cielo la misma tuya. Sí, pero ha sido súper raro, tío. ¡Uy! Paso. ¡Uh! ¡Que me he tirado! ¡Ay! ¡Joder! Y aparejó en el otro lado. Pero sigues con eso. ¡Uy! ¡Joder, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Sí, 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 sí. Con todo el lagazo, ¿eh? Eso ha sido previsto. Oye. Pero si no se le veía. Hay que mirar alguna forma, tío. A lo mejor hay alguna forma de optimizar mejor el parsec. Para que vaya mejor la latencia y todo eso. Porque el día que jugamos tú y yo solo fue de puta madre. A lo mejor ya con tres cuesta más. Vamos, sí tiene que poder hacer, ¿eh? ¡A tomarme! ¡Uy! 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 ¡Se ha quedado solo tú! Me había quedado sin flechas. Y la pluma. Ahí le he tirado todas. Iba a pisarme el desgraciado. Oye, 4-4, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Estos igualados aquí. Vamos a tope. Toma el por culo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué mierda! De nada le he tirado. Sí, tío. Qué putada. Sí, le he dado flojito. Yo tenía cinco, tío. Te habría reventado y encima una de bomba. ¿Qué haces, José? ¡Ay! ¡Qué hijoputa! Me la ha clavao. ¡Oh! Me la ha clavao, tío. Mira cómo me la tira. ¡Qué cerdo eres! Es que separarte de la pared no es complicado. Es peligroso. Qué cerdaco. Vamos bien, chavales. ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Quién ha matado solo! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay! ¡Buenísimo! Iba... Iba por él y... Iba por él. La he dejado ahí en la cine. Me la he fumado. Que asquerosos. Ay, eh. Uy, va. Se me ha pirado. Es que me ha dado un lagazo y me he despistado ya Sí, sí, no sabía Me he despistado, me he despistado ahí Qué perro, estaba esperándome ahí Y me ha tirado una de bomba Qué perra Es llevadero, no te preocupes Además así podemos poner cuando queramos él y yo la excusa de no me ha dado lagazo Y ya está Claro, tío, es fundamental A ver dónde está Uh, está, está, eh No, está, está, tío Está bien y te cepo Uh, laser arrow Qué hijo puta Si me estaba viendo es desgraciado Me ha costado verte, eh Oye, y cómo ha atravesado eso No, por si se ha de derecha e izquierda Cómo quedo derecha e izquierda Uh Joder, se me ha pirado otra vez Uff Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? Me cago en la puta Pero tío, si casi te piso Uy, qué bebé yo Pero es que hay una fecha Pues es un peligro, eh No me lo he comido yo Mira cómo rebota Bueno, 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 bueno No es José, cabrón Vaya lagazo que nos ha pegado, eh Mique Sí, sí, claro Lagazo, seguro Toma por culo No, 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 no No es para ir Uy, ay Me marearon Uy, uy, uy Dos malas Ay Mira, mira Vámonos Mira, le he quitado dos iguales Mira, pim, pam, pum Y ahora le doy una ¿Cómo? ¿Qué? ¿Espera? Eh, que se me está yendo José ¿Que de dónde ha venido esa flecha? No, 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 no Ay, 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 ay No, 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 no No tiene, no tiene No sabe el link que cae, eh Toma Mira, pilla esa Mira, mira que flecha más guapa, eh Ay, ay, ay Lagazo, por favor Que cabronada, tío No, ahora sí casi un megalazo Buah, tío Es que Qué mierda, no lo he visto No, normal, sí Escucha, mátate una, cabrón Me había colocado ya ahí a la espalda Ya, pero es que yo no estaba viendo nada He hecho freestyle, Mariano Eh, eh, eh Que se ha ansiado, viva Toma ya Toma el por culo Uy, uy, es que te matas solo Ay, qué mierda, tío Se ha matado Se ha matado Pero qué rato Se ha matado Le he matado yo Le he matado yo Le he matado yo, chavales Mirad, me ha matado Pero qué rato Eso de Dios, Mariano No estás conmigo Os vais a cagar Toma 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 el por culo A ver, a ver Que hay un poco exactamente Qué ha pasado Vale, dame una flecha para arriba No sé qué ha pasado Yo pisaba uno No, no Ah, no, no No, no Claro, es que os he matado yo Con unos flechos que he pisado Un dos Ha sido Me he empanado tú Hay que ver freestyle eso Ya está el lío Pero vamos Me ha metido por detrás Ya no te veo Uy, qué pasa, qué pasa aquí Con la borrachera Con la borrachera, Mariano Y ahora vamos a esto Mira, mira, mira Paso Uy, que viene, que viene, que viene Ay, que me mato yo solo Con el me cae ahí Concéntrate Ay ¿Arriba? ¿Difala para arriba? ¡Ahhh! Jajajaja Ya, la flecha Lo había visto sin flecha Ya Ya, ya, ya Qué haces que no la pared, tú Jajajaja Sí, sí Y menos mal Que tenía las piedras esas arriba Ay, que me caigo Que me caigo No A mí que no ¿Qué ha pasado? La metralleta Digo, veo caer por ahí Qué hija puta Lo ha hecho, eh Se la lleva de nuevo Joder Vamos a ponernos serios Bueno, he quedado segundo esta vez Me siento contento Está bien, está bien Bueno, ya controlamos Ya no le dejé ventaja Ya controlamos a esto Ya no le dejé ventaja Uy, qué oscuro estás Es el más jungla A mí venía mi zona ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a probar Con eso te encierras ¿Eso qué es? Son como pinchos Y si lo tocas mueres Vale, vale Uy, con estas flechas haces tu lío, eh Sí, sí, sí Me agafo Hola Qué lagazo, tío Cago en la leche Uy Hola, ratón ¿Qué tal? Buenísima ¿Te ha pasado bien? Ay, qué cojo La gente ha liado Te ha liado para la flecha, tío Mira, troncha Ahí va ¿Cómo te esquiva la otra, eh? Bueno, 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 bueno Eh, tranquilo Uy, la he cogido Uy, 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 esa muerte hay que verla Esa muerte hay que verla Que la he cogido al vuelo No va a salir No va a salir Ay, matada de arriba Qué asqueroso, tío He cogido la flecha al vuelo, tío Le iba a pisar, tío Qué pena Esa kill Ha sido mágica ¿Dónde estoy? Ay, que no me veo ¡Va! Qué asqueroso, tío Como me mata Mira, lagazo, 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 no vale Uy Uy, que me cierro yo solo Marete, muarete ahí, perro No, no No puedo Ahí va Je, 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 je La he frisado Otro He dejado aplastao La aplastao, la aplastao Bien, prof He cogido demasiado pronto Y me ha caído en el... Ay, qué pena Ya está, bien Ay, qué asco Marete no tiene esa venda de nadie Qué asquerosos No, no sabía dónde estabas Es que veía esa cosa Ya, pero la burbujita es que no me enteraba, tío No me enteraba Vamos a ver, ¿no? Nada Ahí está, cabrón No Vienes con un vicorino Te hago focus, eh Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué asco Es que pensaba que era lo de las bombas Ay, 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 ay Y se vuelve a tirar otra vez Aquí son pinchos, aquí ni bombas Aquí son pinchos Ya, ya me estoy dando cuenta, tío Es que la estoy liando con los pinchos Está viviendo el límite, Mariano, eh Ay, qué pena La primera sí, pero la segunda ya Buah Uy, qué me largo Solo con los pinchos Encierran ahí Ay Uy, la bola Uy, la bola, Mariano Pero eso que es, tío Está viviendo el límite, Mariano Ahí va, ahí me mato yo No me lo sabía, digo Le voy a dejar eso en un rato Que el solo se va a dar Qué generoso No me entero yo Los pinchos estos no me estoy enterando Para nada Uy, que viene Uy, la gazo Vale, vale, fuera Por querer coger las pinchos y parar a la vez ¿Os habéis matado? ¿Os ha matado el solo? Sí, sí, me he matado yo solo O te has matado con mis pinchos No, bien, me he matado el solo Que ha ganado, que ha ganado Eso es Te has tirado los pinchos míos Nada, esta de los pinchos no me gusta, eh Que no me entero No No ¿Quieres una silla? Ven, cógete esa silla, ven Ponla ahí encima Vamos a ver, Mariani, este señor se me está viniendo arriba Seriedad Escuchad, a mí quitarme pinchos de estos, que no me gustan ¿Esto resbala al suelo aquí o algo? Lo típico, está lleno, a ver ¡Ay, Mariano! ¡Uy! ¡Joder, otro lagazo, tío! No, 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 bien, me he matado Sí, no, no, lagazo Sí, está pegando muchos lagazos, tío ¡No! Estoy bien panado yo Creía que me vas a enchufar para arriba Te he visto ahí tan parado, digo, me va a acribillar La idea era algo así, pero... Pero bien Pero no ha salido ¡Eh, eh! ¡Dejadme un! ¡Se lo he pillado todo! ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero cómo me puedes matar? ¿Algo? Sí, ha habido una flecha mágica ¿Pero de dónde ha ido esa? ¿De dónde va esa flecha? Es una flecha mágica o lo que sea Pero una flecha rara de esas especiales, sí Pero no sé dónde ha salido ¡Eh! ¡Uh! ¡Y me mata! ¡Y se mata solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con la emoción de que casi te daba! ¡Por guarrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Mariano! ¡Ay, uy, 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 uy! Otro lagazo, me cago en la masa ¡Ah, Mariano! Aguanta, aguanta, Mariano Y tienes cuatro y yo dos ¡Claro! ¡Nos la jugamos! ¡Claro! 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 Es que de verdad, Mariano Allí se deja solo y ya está, ¿eh? ¡Pero al dos y se aburra! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué viene? ¡Eh! ¡Pillis! ¡Oh, no! ¡Y nos hemos matado los dos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Que nos hemos matado la vez! ¡Que nos hemos matado la vez! ¡Que nos hemos matado la vez! ¡No! ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡He cogido la flecha Arrow esa rara, tío! ¡Sin la mar! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tiro de aquí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ay! ¡No! ¡No voy ya! ¡Alpera! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Ay! ¡Pero no lo he visto! ¡Que no lo he visto! ¡Qué asqueroso, tío! Voy a aprovechar la sentición ¿Dónde estoy? ¡Uf! ¡Me he equivocado al empezar! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Claro! ¡Coge la bomba, que es muy rica! ¿Vola? ¡Qué pie! ¡Que iba a pillar la bomba y no había que cogerla! ¡Quizo una vida, no! ¡Pues muy bien! ¡Nos quedamos iguales! ¿Qué es esto? ¡Otra vez! Escucha, me alegro que os matéis entre vosotros Pero aquí no he jugado nada Estoy intentando salir Del sitio Sigue dándole para la izquierda y al salto Sí, claro ¿Hola? No soy ni donde la venía No, ya no Tengo una solo ¡Ay! Que no tengo ya ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Ay, qué guay, qué guay! ¡Ay, qué guay, qué guay! La cara no me ha cogido el sitio ¡Qué asqueroso! Nada, tío, no sé saltar A ver si consigo ¡Uy! ¡Guay, lagazo! ¡Qué bella, vení! ¡Estás liberado por el lagazo! ¡Hoy, guay! ¡Las flichas son la hostia! ¡Jud! ¡Qué atraviesa! ¡Mira, mira! ¡Qué vuelve, qué vuelve la flicha! ¡Ay, ay! ¡Pero, tío! ¡Atraviesan las piedras, mira! ¡Pero cuántas de esas tienes! ¡Tenía dos! ¡Mira, mira! ¿Ves? Ya, pero yo he cogido una El escudo, tío Me alegro Iván no, ¿eh? ¿Me he matado a mí o yo a ti? Iván, eso no, ¿eh? ¿Vale? Porque me arrancas un cable de aquí Y la lías Ya ha ganado ¿Vale? ¡Pero qué suerte! Nada, tío No me estoy enterrando en estas, ¿eh? ¡Entre las flechas de...! Ponle el mapa del primero Para que... El primero... No, no, no Si me da igual Escucha Vete probando mapas Que no pasa nada Sí, hemos probado todos, ¿eh? Es que mira Cada cosa Cada cosa ahí abajo Mira, ese, ese Ese no lo hemos puesto Esos morados, tío Este es de la expansión Que está en el juego Ven ¡Ven! Se he puesto ya abajo el juego Porque me ha cambiado el miedo ¡Eh! ¡Sí! ¡No! Justo me estaba yendo Para la sala ¡No! ¡No se ha pillado! Me he pillado a la sala Y digo, ¡ah! Me voy volando Y me disparo desde arriba Y justo me había pillado ¿Eh? ¿Que no he matado yo? Sí ¿Que me estoy contando? Él me ha matado a mí Y tú a él No, yo no he matado Yo soy el P2 No, no he matado a nadie ¿Qué te diste, Mariano? ¿Me ha matado tú y yo otra vez? Yo estoy Me he pifado en el pijado ¡Ahí! ¡Ahí! Ahora sí le he pisado Ahí sí Voy a carambular Sí, sí Sí, sí Creo que me ha matado Él a mí ¿Quién me ha matado? Ah, no Tú a él Sí, sí Ya le he pisado Seguro Eso sí Lo tengo claro Y dale L'asquerosito ¡Ay, buah! ¡Uy! ¡Ay, tengo oscurito, Mariano! ¡Ay, lagazo, tío! ¡Qué cabrón! Se ha hecho los dos por el lagazo ¡Hala! Lagazo, hostia ¡Qué pena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no se confíe! ¡Que no se confíe! ¡Ay, madre! ¡Es que rebotan! ¡Toma ya! Ya no le he pisado Ahora sí le he pisado uno ¿Y a mí? ¡Pinta! Me parece que... ¡Gracias! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, ay! ¡Que no tenía! ¡Igué disparando! ¡Ay, la lava, tío! ¡Mira, miradito, ansias! ¡Disparando a Mariano! ¡Y no tenía! ¡Lo mismo he hecho yo, pero contigo! A ver, a ver, despacito, despacitú... ¡Ay, que asqueroso! ¡Qué lagazo, tú! ¡Mega lagazo! Bueno, bueno, bueno... Mira, mira, a José lo que hace, en un plis... Otro lagazo... ¡Lagazo! ¡Ah, eso atraviesa! ¡Oh, qué perro! Debe ser que el suelito este... De las plataformas esto se atraviesa... Eso lo atraviesa... ¿Qué solito? ¿Qué solito? El que se va moviendo... Las plataformas que se mueven... Las puedes atravesar... Sí... ¿Eso se atraviesan? Lo acabamos de descubrir... Con la flecha, sí... Una cremillao... ¡Ay! ¡Ah! ¡Estás ahí Mariano! ¡Ay, madre! ¡No, no, no! ¡Me he caído yo todo! ¡Me he caído, tío! ¡Ojo! ¡Pero qué tal! 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 ¿Has matado dos como que has matado dos? ¡Venga, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¡La parra es que suben y bajan! ¡Ay, que no las he visto! ¡Me ha pisado! ¡No sabe ni cómo me ha pisado, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Como que no, chaval? ¿Qué te has pensado? ¡No sabe ni cómo me ha pisado! ¡Toma ya! ¡Ahí va, ahí va! ¡No, no! ¡Cómo me ha pisado! ¡Ay, Ani! ¡Ah! ¡Te caigo! ¡Ahora Mariano, que no tiene flecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Como lo has matado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha sido eso! ¡Mira, mira! ¡Mira como sube! ¡Mira como baja y vuelve a... ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hombre! ¡Mira, la izquierda está bajando con ti! ¡No me lo creo! ¡Ah, sí! ¡No me lo creo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira como lo ha pillado el vuelo, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué perro! ¡Cómo me lo ha quitado! ¡Cómo está molado esa, eh! ¡Tengo que cambiar esa! ¡Eh! ¡Pero si se había una piedra ahí! ¡Me he quedado un poquito fuera o qué! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Yo creo! ¡Se te viene el juguete! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡A버, a ver! ¡No? ¡Eh ¡Ah! ¡Vamos a ver!